Bien, en esta ocasión les traigo el activador de Windows 10, en todas sus versiones, totalmente probado, garantizado, se los recomiendo. En la descripción del video voy a dejar un enlace en el cual ustedes lo pueden descargar en un solo link por mega. Una vez descargado le va a quedar este archivo RA, lo que deben de hacer es descomprimirlo. Vamos a descomprimir el archivo, muy bien, y aquí tenemos el activador. Lo que debemos de hacer es darle clic derecho o clic contrario para que lo ejecutemos como administrador. Vamos a darle que sí. Lo recomiendo el antivirus esté desactivado. Esperamos un poco. Muy bien, y aquí tenemos el activador. Bueno, nos apareció en dos ocasiones porque pues ya lo había ejecutado. Bueno, incluso podemos activar hasta la versión de Windows 8.1 Pro, que es la que yo tengo. Solo te va a estar en la opción activar y tendrías activo el Office y también tendrías activo el Windows. Bueno, espero que te haya servido. Bueno, espero que te haya servido.